No me da para nada. Vale, me falta un casco. Este es el que me falta. Con este no se notó tanto lo de la... La realidad de 20% no va a estar munición, LOL. ¡Ah, mira! La distancia es un 20%. Así te hace daño a 22. Y así... 20. 48... 53. Joder, ya ves. Qué diferencia. Estoy escuchando corrupción, tío. No puede ser que esté llegando ya aquí a la corrupción. Esta forma la para en un momentín, si no pesa nada. ¡Tú, chata! Ven aquí. Vale. Voy a limpiar corrupción. Pero de lo lindo. Es que yo lo he estado escuchando, y sobre todo cuando se pone la música. A ver cómo va la zona bendecida. Uy, ya va bastante bien, eh. A ver lo que limpia de corrupción. Bueno. La corrupción se la va comiendo más despacito. Me cago en todo lo que se menea. Que hay quien juega más, ¿no? Toma. Vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí. Vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí. Estaría bien que los de la corrupción y la bendición se atacaran entre ellos. Estaría bien que los de la corrupción y la bendición se atacaran entre ellos. Estaría bien que los de la corrupción y 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 los de la corrupción. Tengo girasoles para plantar, ¿verdad? Vale. A ver si te extiendes por ahí. No. Te cago en tanto tu padre. Me acabo de limpiar. Titi-ti-titi. Voy a poner aquí otro Y por cierto Me cago en todo tu padre como lo estaba viendo La tira hacia el girasol, tío Más que para mí, yo creo que he ido a dar al girasol Mira, otra vez Y aquí puedo plantar Bueno, espera ¿Puedo plantar aquí girasoles en la bendita? Sí, mira, aquí se me deja Y yo creo que es la zona bendita para Para lo que respecta a los A los NPCs Lo prefieren Pero no lo sé Vale Lo puedo plantar ahora aquí uno Necesito tierra No es de tierra Macho, ya estamos Deja de bagosear ya, hombre Toma ya Puf Oh vaya Joder, macho A vez de dar un espadazo Yo cogí las funciones. Yo creo que esto hace corrupción. ¿Su puntería? Vamos a mi casa. Aquí. Ya lo puedo hacer. ¡Jiji! Lanza bolas de fuego impuras. Me sonaba que eran 20 por eso lo he hecho. Se lo he puesto otra vez. Es como la rosa. Lo que pasa es que la rosa es más... Más... LOL. Que esto es muy LOL. Hace mucho daño esto. Esto es lo que yo creo que dura mucho más. O no. No sé. Vámonos. No. 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 Necesito almas de la noche. Cinco creo que son para el destructor. Sí, porque voy a probar a matarle ahora. Si me llegara para hacerme la armadura y las botas de adamantita. ¿Pero qué me quedo? ¿Campar un poquito de la corrupción que hay aquí? ¿Campar un poquito de la corrupción que hay aquí? ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Murió! ¡Oh tio muérete ya! ¡Esto es limo! ¡Ah! ¡Llegó! ¡Titi tiriti tiritin! ¡Titi tiritin! ¡En fin! ¡Vaya! Por tres no voy a ir. Una lapa. Bueno, ya estaba bien extendido, ¿eh? ¡Vaya! ¡Fel puñetas! Va a irme a buscar a la montita por aquí. Además, aquí me dan almas de la noche. Además, aquí me dan almas de la noche. No. ¡Felicidades! ¿Qué haré? Perpuñetas. Una lapa. Una lapa. Una lapa. Una lapa. Una lapa. Una lapa.